El huracán categoría 1 Ian se ubica, va a pasar por la parte este de Cuba como les comentaba y después para la península de la Florida, esto favoreciendo para el estado de Tabasco, para el sureste del país, Guatemala y por lo tanto para todo lo que está aconteciendo aquí ahorita en la Cuenca Grijalgo Azumacinta. De tal manera que para mañana martes y miércoles tengamos algunas lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, cuando el jueves pasado que tuvimos la primera plática, se consideraba que si Ian estuviera en la parte de la península de Yucatán, aquí en esta parte norte, pues las lluvias iban a ser superiores a, bueno oscilando entre los 150 a 250 milímetros, que son lluvias ya, iban a ser lluvias muy importantes, entonces no significa que vamos a bajar la guardia, estas lluvias de todos modos a como está la condición, pueden ser algunas lluvias en algunos puntos importantes, principalmente en la zona costera, la Chontalpa y las zonas serranas. Con buena noticia recibimos que para el periodo de 4 al 12 de octubre, aunque vamos a ser un poco no tan estrictos, pero podemos decir que para la primera semana de octubre no tenemos ningún fenómeno en el Caribe, no tenemos nada sobre el Golfo de México, aquí en el Pacífico también se ve limpio.